Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Morelia tiene todo para ser la capital nacional del deporte, afirmó el alcalde Wilfrido Lázaro Medina durante un evento en honor de los docentes de educación física, organizado por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, IMDE, y en el que se hizo entrega de diversos reconocimientos. Una serie de eventos que tenemos programados en este año de cultura física, de deporte, en Morelia que se está convirtiendo en una capital nacional del deporte porque hemos logrado atraer sedes muy importantes y eso, repito, no puede ser posible. No se logra, no se camina si no sumamos la voluntad de todos. Al evento también asistió el secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias, quien destacó el empeño y esfuerzo de los maestros, y respaldó al edil en que Morelia se está colocando como la capital nacional del deporte. Lo que queremos hacer es de Michoacán una potencia en materia de deporte y ojalá lo logremos porque ya tenemos todo. Tenemos los espacios físicos, tenemos el material humano que son los alumnos, pero sobre todo tenemos lo más importante, tenemos la voluntad, la colaboración, el empeño y el cariño que por esta materia tienen ustedes los maestros de Educación Física. Por su parte, Enrique del Val Blanco, subsecretario de Planación Educativa de la SEP, señaló uno de los maestros que más marcó su vida fue uno de Educación Física. La educación física es tan fundamental como la enseñanza de las matemáticas o la lengua o la enseñanza de la música, es decir, es elemento integral en la constitución de un ciudadano. Anunciaron que en noviembre se realizará en Morelia el Campeonato Mundial de Natación de Niños con Síndrome de Down, entre una amplia variedad de eventos dedicados al deporte, lo cual dijeron es prometedor para la sociedad. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.